En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este martes se colocó la primera piedra donde se edificará el nosocomio que sustituirá al Hospital General Miguel Silva de Morelia, que hoy cumple 102 años de existencia. Una demanda mayor a la planeada originalmente. El actual hospital cumple hoy 112 años de su fundación y sus posibilidades de crecimiento físico se agotaron a lo largo de más de 50 años que ha dado servicio a los michoacanos en el actual edificio que lo alberga. Sus nuevas sedes serán la Ciudad de la Salud en el municipio de Charo, Michoacán. Como este nuevo hospital general de 250 camas que beneficiará a la población de Morelia y a la zona norte del estado. Son casi 3 millones de michoacanos quienes contarán con este beneficio a través de una inversión de más de 615 millones de pesos de presupuesto federal y 335 del nivel estatal. Esta nueva edificación contará con una inversión de 950 millones de pesos. En una superficie de 31.600 metros cuadrados se edificará el hospital regional que contará con 39 especialidades y 49 consultorios para ofrecer todos los servicios médicos a la población. Con 39 especialidades, 49 consultorios que ofrecerán los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias, imaginología, laboratorio clínico, hemodinamia, anatomía patológica, quirófanos, tococirugía y terapia intensiva, entre otros. Tener un sistema que converge para dar así el paso a la portabilidad y en consecuencia construir el anhelado sistema de salud universal que prevé por supuesto un mejor horizonte para todos. Este hospital regional contará con el soporte integral de servicios diagnóstico y tratamiento con recursos tecnológicos de punta para atender a la población. Estará concluido el 2014. Para Guasar TV, Sandra Saenz.